Bueno, con nosotros aprovechando la visita de Cleveland a la capa para la serie divisional Oscar González, el histórico Oscar González. Experiencia en playoff, ¿cómo has vivido estos momentos en los playoff? Ha sido un sueño cumplido, ha sido un sueño cumplido. Creo que este momento ha sido súper especial para mi vida, para mi carrera, para mi familia, para mi equipo. Creo que ha sido un momento, como usted dice, histórico y súper emocionado de estar aquí. Háblame un poco de ese momento cuando estás abajo, en un momento te llama, o sea, las perspectivas. Yo quiero como mostrar que yo puedo estar arriba, que he mejorado en todos los aspectos del juego. Creo que sí, creo que sí. Creo que siempre he tenido la mentalidad fuerte, siempre he sabido el talento que yo tengo y creo que para mí no es una sorpresa lo que yo estoy haciendo aquí. Yo vengo trabajando fuerte y yo creo que el que trabaja fuerte siempre espera buenos resultados. Hablame un poco del picheo, por ejemplo, generalmente uno trabaja y mira, bueno, viene un picheo rápido, una recta, un correr, sin embargo, le da un quebrado, o sea, un picheo rompiente. O sea, ¿cómo estuvo eso con otra parte de este picheo? Creo que no le pongo mucha atención a eso. Creo que siempre trato de buscar algo en la zona y poner buen contacto a la pelota. Yo sé que la mente está en la serie divisional, indudablemente, pero aprovechar y conversar contigo y hablar un poco de la pelota dominicana, ¿qué hay de posibilidades de estrellas orientales? Creo que sí, puede ser que yo vaya, puede ser que yo vaya, todo depende de cómo termine todo aquí y eso, pero mi primer pensar es que voy a ir para allá un rato. Gracias, Oscar, y mucha suerte en lo adelante. Muchas gracias, bendiciones.